Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado residentes aquí en el distrito municipal del Pinar en San José de Ocoa, se lanzaron a las calles la mañana de hoy para exigir el cierre de un vertedero. Esta marcha se debe a un conjunto de luchas que venimos desarrollando en contra de lo que es el vertedero municipal de San José de Ocoa, el cual está en nuestro territorio y el cual nos está afectando grandemente. Y yo como joven estudiante de aquí de la comunidad pedimos el tratado de vertedero, ya que el humo nos afecta directamente el liceo. A esta marcha se unió el Colegio Médico de San José de Ocoa, quien calificó este vertedero como un peligro. Los estragos a la salud que provoca un vertedero son muy grandes, son catastróficos, son dañinos. Entonces, hoy por eso estamos acá vestidos de negro y con un paño rojo en la boca como símbolo de que es una comunidad que está enfermando. Pero las enfermedades respiratorias son las que más abundan en la comunidad del Pinar y de La Laguna. Los residentes aquí en este distrito municipal manifestaron que se mantendrán en pie de lucha. Hasta tanto las autoridades le buscan una solución a este conflicto. Esta es toda la información que tengo desde San José de Ocoa. Ahora yo regreso con ustedes al centro de noticias. Gracias. 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 Gracias.